¡Hola y manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yance y bienvenidos un día más a mi canal. Familia, cuánto los extrañé. Me había demorado demasiado en subirles videíto, pero es que fue mi cumpleaños y yo estaba vacacionando. Y no es que me olvidé de ustedes, pero quería disfrutar mi cumpleaños al máximo. De hecho, les iba a hacer un vlog, pero no lo hice porque quería disfrutar mi cumpleaños, sentirlo y no distraerme con nada. Entonces, por eso me demoré en subirles videíto, pero ya estoy aquí con uno de los vídeos que a ustedes más les gusta. Es un haulecito de Shein. Estoy tan emocionada porque me mandaron unas cosas hermosas y preciosas y dije, para mis manzanitas, tienen que ver esto. Voy a tratar de controlarme y no aplaudir tanto porque luego se me estresan que dicen que aplaudo mucho. Pero es que sí soy yo. No puedo controlar eso, pero bueno, voy a intentarlo, ¿ok? Voy a intentarlo. Pero bueno, que sí, que hoy toca un haul. Me voy a estar probando la ropita para que ustedes la vean. Voy a estar hablando de la calidad y todo eso, pero recordarles que tenemos un código de descuento que se los voy a dejar por aquí abajito. Es Jansi A para un 15% en cualquier compra. Cada vez que quieran comprar algo, lo pueden usar y se van a ahorrar dinerillo. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Miren, familia, todo lo que tenemos por aquí. Yo amo Shein y cuando yo veo que me llega algo de ellos es como la gloria. Ok, vamos a ver qué tenemos en nuestro primer paquetito. Como siempre, siempre viene en su bolsita. Todo muy bien empaquetado. Tiene con un papelito como para proteger el estampado, creo. Ah, sí. ¡Ay, masanitas! Este blower me encanta. Yo no sé si ustedes saben que... Que ya lo debo alguien de saber porque según la ropa que yo me pongo en los videos, ustedes se deben de haber dado cuenta hace tiempo más o menos cómo es mi look. Y sabrán que yo amo los blowers y que tengan aquí mucho... O sea, como fotos o letras pequeñitas. No muy... O sea, no mucho carga aquí enfrente, pero sí me gusta como que siempre tenga una letrita o algo. Y yo este tipo de estampados lo amo. Sobre todo este ahora que está en tendencia como pinturas clásicas, así como obras de arte. Por ejemplo, la Mona Lisa. O sea, ¿saben? Estas son como pinturas de cuadros, digo. Son como cuadros antiguos clásicos. Y está súper en tendencia ahora como que esté en la ropa. Y esto me gusta tanto. Pero tanto, tanto. Está súper, súper lindo. Y lo que tiene aquí es el estampado que dice... The eyes, chico, they never lie. Está súper lindo eso. Como, chico, los ojos nunca mienten. Entonces está súper, súper lindo. Me encanta esto demasiado. Tiene un flow esto. Esto te lo puedes combinar... Ay, mira, me pega con mis crunchy. Esto te lo puedes combinar con pantalones, con shorts. Sobre todo con shorts ahora mantinitas. Porque yo no sé si ustedes viven. Pero donde yo vivo está siendo un calor que... Te asas. O sea, te asas. Literal. Me gusta que el estampado... Miren, se los voy a acercar para que lo vean. Voy a tratar de pasar la explicación de cada pieza rápido. Porque también me dicen mucho que me meto mucho tiempo en una sola pieza. Pero es que así soy yo. Yo soy intensa y necesito hablar. ¿Ok? Ámame como soy. Pero bueno. El estampado está de una súper, súper buena calidad. No siento que hace esto cuando... Por ejemplo, este también es igual. Es como bien impreso. No aquella figurita que te ponen en la ropa que a veces sientes como que se te va a descascarar cuando la laves. No. Esta se siente súper, súper buena calidad. Estoy enamorada de esto. Dios mío. No lo había visto bien. Está hermoso. Me encanta. Miren qué cool. Miren qué cool. Tú, 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 tú. Continuamos. ¡Ah! Me cayó en la cara. A ver qué tenemos por aquí. ¡Ah! ¡Ay! Los que me siguen en Instagram sabrán de mi obsesión por las vacas. O sea, por el estampado de vacas. Y yo me pedí esta blusita porque la vi, fue como... ¡Mía, la quiero! ¡Ay, familia! Esta es la cosa más linda del planeta Tierra. Miren qué hermosa blusita. Y ahora estas blusitas que se amarran aquí, así, simplemente con un lacito. Que es un poco peligroso porque si se te zafa el lazo, enseñaste ahí hasta el cielo de la boca. Pero bueno, estas que son con un lacito y son cortitas. Están súper lindas y entonces esta tiene todo lo que a mí me gusta. Porque está en tendencia y además es de vaca que también se está llevando mucho. Y yo estoy obsesionada. Entonces, miren qué cosa tan preciosa, magnífica, hermosa. La tela, que es lo que me gusta. Es que es tan finita que esto no me va a dar nada de calor. O sea, esto literal parece que no tienes puesto nada. Está demasiado, demasiado linda. Es que, o sea, obsérvenla. Es preciosa. Súper fresquita. La tela se siente de muy buena calidad. Que eso es lo importante en estas páginas. Que la tela sea buena. Y esto tiene todo eso. Bueno, ya que les enseñé lo de la vaca, vamos a seguir en contexto. Y miren esta bolsa. O sea. ¡Ah! La amo. Me encanta. Miren qué cosa tan linda, manzanitas. Qué cosa tan linda. La cadena esta es lo que más me gusta. Está dura. Es buena. O sea, una realidad. Esto no se va a romper de ninguna forma. Ok. Ahora. Esto. El material de esta bolsita también como que no pensé que iba a ser este. Yo pensé que iba a ser... Bueno, no sé cómo... No sé cómo describir cómo pensé que iba a ser. Pero no pensé que iba a ser esto. Porque este es como un saquito. Está súper linda. Pero no sé. Yo me he imaginado otro tipo de material. Y lo de las vaquitas es como una pintura bien hecha, por supuesto. Pero es así como brillosita, ¿ven? Está súper linda. Esto tampoco se descascara ni nada, miren. Está súper bien hecha. Súper linda. Y también yo la pedí porque yo me la imaginaba más pequeñita. Pensé que iba a ser pequeñita. Entonces, por eso siempre tienen que leer la descripción de los productos. De cuánto mide. Sobre todo en la ropa te dice cuánto mide cintura, etcétera, etcétera. Para que no se confundan con las tallas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre lean la descripción. Si leen la descripción, ahí no vas a fallar con las tallas, ¿ok? Entonces, yo pensaba que la carterita era más pequeñita. Pero estas, porque si es más pequeñita, ya me sirve como para más salir así algo formalito. Pero así ya de grande, como es grande, me gusta. Porque la puedo llevar así como para el día a día. Y puedo echar más cosas. Yo que he hecho de todo en mi cartera. Entonces, el tamaño, ahora que lo pienso, está ideal que sea más grande, la verdad. Está tan linda. Me encanta. La onda de esto, de las cadenas así, me pareció otra cosa. O sea, está muy, muy bonita. Porque no es común, no es usual. Normalmente las cadenas son, pues, cadenas de metal. Y estas son de plástico. De plástico y blanquitas. Y esto es... Todo lo que yo quiero en una cartera es esto. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ay, esto está tan lindo. Este está muy lindo, sí. Ay, los colores. Yo estoy obsesionada con el tie-dye. Yo se los digo. Yo se los digo. No puedo hacer nada al respecto. Miren qué cosa tan divina. O sea, esto puede ser más lindo. No lo creo. Miren esto. Qué linda. Yo quisiera, por favor, si alguien que está viendo este video me quiere hacer feliz, cómprese esta. Esta. Solamente para que la sientan. Y puedan sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento y lo que les quiero describir. Esto es tan suave, pero es como un terciopelo. Pero a la misma vez no es terciopelo. Pero es una divinidad. Es una cosa hermosa. Miren el tie-dye. Me gusta porque tiene el color como fuerte, como intenso, que se nota ahí que es verde y azul y blanquito. Me encanta. Porque el tie-dye siempre tiende a ser como deslavado. Hablando de tie-dye, este pullover que yo tengo puesto, lo hice yo. Lo hice yo. Qué tie-dye más lindo me quedó. Si quieren un video acerca de cómo lo hice o un video así como arreglando su ropita viejita y poniéndole más hondita para que esté más bonita. No lo dejan saber porque esto lo hice yo. Este pullover yo lo tenía hace como mil años y nunca me lo había puesto porque después que me lo compré no le vi ningún chiste al pullover. Y lo hice así y ahora no me lo quito. Me encanta. Pero bueno, si lo quieren ver, lo dejan en los comentarios. Volvamos a esto. Esto es como un crop top, no es larga. Me llega más o menos por aquí. Es la cosa más, más suave del mundo. La tela está espectacular, fresquita para este verano. Me encanta. El diseño aquí de la mariposita está tan cute y le da un toque así como tan femenino, súper lindo. Y el color todo, o sea, es perfecta. No tengo nada que decir al respecto. Es perfecta. La amo. A ver qué más. Ah, miren esto, mandanitas. Con esto tengo un amor-odio increíble. Les voy a explicar por qué. Es una faldita de mariquitas. De margaritas. La amo. Me encanta. Pero yo, o sea, cuando la fui a pedir para que ellos me la mandaran, me fijé en la foto y no leí. Y abajo decía que era una falda. Pero como ellos ponían la foto de un topsito, que era igual que esto, con la falda, yo pensé que era el conjunto. Y dije, ay, qué conjunto tan lindo, me encanta. Y me lo pedí pensando que era un conjunto. Y cuando me llegó la faldita, dije, yo no pedí una falda. Y luego me puse a estar revisando los links de cuando ellos los mandé a ellos y todo. Y vi que era, que no era el conjunto, que era una falda. Entonces, por eso siempre lean lo que están comprando. Para que no cometan el error que yo cometí. Ok, obviando ese tema, la falda está hermosa. O sea, no tengo nada que decir. No estoy triste porque me la habían mandado ni mucho menos. Está tan linda. Pero es la cosa más transparente del mundo. Con esto tienen que ponerse algo de abajo, un shortcito o algo. Porque sí está transparentosísima. Yo estoy feliz porque yo tengo una blusita de margaritas así igualita. Y nunca me la había puesto porque no sabía con qué ponérmela tan en la parte de abajo. Y yo sabía, ¿con qué me pongo esto? Y esta llegó para cambiar mi vida. Me encanta. Ok, esta es la faldita. Miren. Así queda. Evidentemente no con esto porque esto no pega ni con cola. Pero bueno, para que la vayan viendo. Es así altica. Una vez me la puse altica. Porque a mí me queda un poquito larga. Es que yo soy tan pequeñita. Pero bueno. Y a mí me queda como... Siento yo que un poco anchita. No sé si es que es así. Yo creo que así también se ve linda. ¿Ven? Se ve bastante linda. Ay, a mí me gusta mucho. Pero siento que sí. Como que me queda un poquito anchita. So, voy a tener que como ajustarla aquí un poco. Porque está tan linda. Me encanta. Súper recomendada. La tela igual es súper suavecita. Pedí cosas así que fueran como muy veraniegas. Porque yo me estoy asando. No sé si soy yo nada más. Entonces la recomiendo muchísimo. Esto para ir a la playa. O esto con una blusita. Con sandalitas. Se ve súper lindo. También con tenis saber lindo. Esto es algo básico. Que lo puedes combinar con cualquier cosa. Y el estampado. A pesar de ser así como muy floral. Lo puedes combinar con lo que sea. Porque tiene colores básicos. ¿Ven? Como blanquito y negrito. Y un puntico amarillo pero ni se ve. Entonces esto lo puedes combinar con lo que sea. La amo. Continúe. Ok. Yo me fui a lo floral esta vez. Pero intenso. Intenso. Familia. Están listos para ver esto. Esto está. Está tan lindo esto. Ay. Me encanta. Yo no soy. Ahora necesito que alguien me explique para qué es esto. Pero déjenme primero enseñarles el vestido. Miren este vestidito. Miren qué lindo es. Tiene aquí una abertura que se te ve así en la pancita abierto. Y está lindísimo. Bueno entonces las manguitas son así aquí que caen con esto así descubierto. Y las manguitas caen así en los hombros. Eso me parece tan sexy y tan lindo y femenino. Está súper lindo. Abajo tiene como unos vuelitos así. Y aquí un vuelito que cruza. Y o sea el toque lo da esta parte aquí abierta. Esto está tan lindo. Me encanta. Estoy enamorada de este vestidito. Ok. Con esto vienen dos cintas. Esta creo. Creo que es para la cabeza. Así para poner. No sé lo que parezco. Pero esta que es larga. No sé para qué es. Esa llama que es para amarrar todo a la cintura. Pero no te lo puedes amarrar a la cintura porque si no te da más esto. Que es el huequito. Entonces no tiene sentido. Ok familia. Este es el vestido. Está hermoso. Me encantó. Está divino. Está precioso. Miren. Me voy a poner un poquito más para aquí para que lo puedan ver. Está espectacular. Lo amo. Y las tiras. La más cortica. Era para aquí. Como para ajustar aquí. No era para la cabeza. Y la otra era acá. Se pone. Para ajustar aquí en la cintura. Para que quede así súper apretadito entallado. Lo amo. O sea. Wow. Esa es mi cosa favorita. Mi prenda favorita. De lo que estuve recibiendo hoy. Está hermoso. Lo amo. O sea. Estoy in love. A ver. Esto es un pulavito. Ven. Yo tengo que pedir pulavones. Porque si no. No soy yo. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Dice Spicy Girl. Y yo amo los spicios. Yo soy la chica picante. Me encantó. Les dije. Me gustan las cosas que tengan letras. Este es tan anchito. Y me gusta. Porque yo voy a caer así todo. Con hondita. Ese moradito. Me gusta muchísimo. Que está aquí en el medio. Porque a un pulavón tan sencillo. Simplemente con ponerle esas letras. Es espectacular. Pero miren qué lindo como cambia. Este me lo pedí en la XS. Los vestidos también. Este vestido también es en la XS. Y lo demás es en la XS también. Ok. Para que lo tengan como referencia. Está muy lindo. Miren. Me encanta. Súper suavecita la tela. Muy buena. De muy buena calidad. No te da calor esto. Es súper simple y sencilla para la ropa. Ya no me complico mucho. Que me quede bien. Que me guste. Y que esté sencilla. Y si yo me siento bien. Está perfecto. Y si ustedes creían que ya habíamos terminado con los vestidos. Se equivocan. Porque les traigo esta maravilla. Puedo decir. Que es una de mis cosas favoritas de este jor. Yo me lo pedí porque pensaba. O sea. Cuando lo vi. Como lo vi así. No sé por qué pensé que era estampado de vaquita. Pero yo decía en mi mente. Tiene las manchitas muy pequeñas para hacer de vaquita. Pero bueno. No me arrepiento de haberlo pedido. Porque esta es la cosa más linda. Miren. Qué bonito. O sea. Miren. Qué bonito. Miren. Qué lindo. O sea. Miren el estampado. La tela. Ojalá la pudieran sentir. Está tan suavecita para el verano. Ay Dios mío. Voy a andar en verano con vestidos todo, todo el tiempo. Miren qué bonita familia. Es tan lindo. Y parecido al otro. Tiene aquí como una aberturita. Que te queda aquí en el medio. Está muy lindo. Me encanta. Miren qué hermoso. Me encanta. No es largo. Pero tampoco es corto. Así de tirantitos. Ay. Esto es hermoso. Es que miren qué lindo. Yo tengo muchos scrunchies con este. Así con punticos blancos. Estoy feliz, feliz. Estoy muy feliz con mi ropita de chain. Y bueno. Sí. Eso fue todo lo que les tengo para mostrarles el día de hoy. Espero que les haya encantado este haul. Porque a mí me hace muy feliz grabarles videitos de ropa. Porque siento que ustedes como que se pueden inspirar. Hacer compritas. Y de pronto no saben qué pueden comprar. Pues yo les traigo estas opciones. Están muy lindos. Si compran algo de esto, por favor, me mandan una fotito a mi Instagram. También usen mi código que se los voy a volver a dejar aquí. Es Jansi A para que se ahorren un 15% en cualquier compra. O sea, a quién no le gusta ahorrar y comprar cosas en descuento porque a mí me encanta. Y que si este video te gustó, por favor, no te olvides de regalarme un like. Es súper, súper importante que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Por ahí abajito en el botonzón. En el botonzón. El botoncito rojo que dice suscribirse para que seas parte de esta familia y no te pierdas ninguno de mis videos. También recuerda que te espero por mi Instagram. Es Jansi.alensivia. Por allá siempre estamos ustedes y yo hablando, en contacto, todo el tiempo ahí dándonos amor mutuo. Así que corre a seguirme a mi Instagram que probablemente puedas chatear conmigo. Muy probable. Muy probable. Y por último, pero no menos importante, por favor, no te olvides de prender la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cada vez que yo subo un videito nuevo porque a veces YouTube se vuelve loquito y no avisa. Entonces no queremos eso. Y nada, que recuerden que los amo muchísimo y les mando un besito. ¡Mua! ¡Mua!